Hola, no dime si tú andas sola, o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas, y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, te tomo pa' que te enamore Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero sé que andas en busca de mí Y aunque ya te veo, con los ojos te deseo, rápido accedí, te lo di Si me pide wiki, 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 wiki Si me pide un sipi, 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 sipi Yo se lo doy, de los que les gusta les doy más calor En lo oscuro el p***o le metemos mejor Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata Tú eres una malbata, que ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata Mírate malbata, que ahora no sales del cima de mí Pues toma pa' que te enamore More, more Pues toma pa' que te enamore More, more You know what? Tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado siento perder la noción del tiempo Me gusta como caminas la forma en que me miras Pa' que te enamore inventaré un millón de rimas Yo te veo sola, bailando mis canciones son de las horas Concédame esta pieza mi señora Ay, pena como esto me usted te enamora Te veo sola, bailando mis canciones son de las horas Concédame esta pieza mi señora Ay, pena como esto me usted te enamora Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin que no adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dice si le caigo, me avisa que yo voy Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin que no adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dice si le caigo, me avisa que yo voy La fórmula Hoy sí Tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata Tú eres una malvada Y ahora mírate encima de mí Hoy sí Tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata Mírate malvada Y ahora no saliste encima de mí Te tomo pa' que te enamore More, more 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 Sí, tiri Oye, esta es la fórmula Urrame Urrba La fórmula La fórmula Directamente desde la isla El detenimiento Jody Boy Yeah, right now